La Policía Nacional, a través de la Sesión de Infancia y Adolescencia del Departamento de Arauca, viene realizando un concurso de pintura para que los niños participen durante la cuarentena por el COVID-19. Se denomina Me Amo, Me Cuido y Dibujo. Simplemente lo que pretendemos es hacer que nuestros niños, niñas y adolescentes aprovechen el tiempo libre dibujando y haciendo llegar estos dibujos al número WhatsApp 311-204-0400. De esta manera, los niños participan y a la vez nos muestran esa inspiración. ¿Cuál es la temática? El COVID-19, o sea, en otras palabras, ¿qué estamos haciendo para prevenir la propagación del COVID-19? Según el suboficial de la Policía Nacional, las pinturas se recibirán hasta el 31 de mayo del presente año y la harán llegar mediante una fotografía por WhatsApp. Los dibujos los estamos recibiendo hasta el día 30 de mayo de 2020, porque la premiación la estaremos realizando el 1 de junio, si Dios lo permite. La Policía Nacional entregará como premio útiles para que los niños continúen pintando en sus viviendas. Bueno, entonces las premiaciones son útiles utensilios para que continúen desarrollando esta tarea tan importante que es el arte. En este caso puntual, estamos haciendo alusión al dibujo. Lógicamente, hay un premio sorpresa que es muy especial, donde los niños van a sentir esa satisfacción de tener este elemento, que por cierto, es básico en la cotidianidad. Según el Intendente de la Policía Nacional, en Arauca existen dos categorías. Tenemos la primera categoría, que son los niños entre 8 y 11 años, y la segunda para adolescentes entre 12 y 15. Desde ya, los niños podrán iniciar a enviar los dibujos al número de WhatsApp que entregó el jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!